Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento... Chile no existe. En los últimos días, una nueva teoría conspirativa se ha hecho viral y ha generado bastante polémica. Y es que se asegura que un país completo, incluyendo toda su historia, cultura, gastronomía e incluso población, no existen. Y todo esto simplemente es un invento creado para poder engañarnos. Y ahora tú vas a conocer la historia completa. Finalmente, empecemos diciendo que no es la primera vez que se asegura que quieren manipularnos y que así crean una gran mentira. Para prueba de ello, los siguientes ejemplos. Que el ser humano nunca llegó a la luna y que los videos que conocemos solo son grabaciones hechas en un estudio. Y es que esto lo hizo Estados Unidos para poderle ganar la carrera a la Unión Soviética. Pero fue también hecha su mentira que al final lograron engañarlos a todos. Por otra parte, de varios testigos que han salido en televisión de eventos terribles, realmente son actores pagados. Y es que los eventos no ocurrieron y los inventaron para poder engañarnos y manipularnos. Bueno, pues ahora han dicho que un país completo no existe. ¿Pero cómo es esto? Como todos sabemos, existen millones de evidencias, incluso imágenes satelitales, que muestran claramente que la Tierra es esférica. O bueno, más bien geoide. De esta manera, será una esfera, pero achatada en los polos. Aún así, hay gente que cree, y realmente lo cree, y está segura de ello, que la Tierra es planea. Y no son unos cientos, ni siquiera miles. Se cree que hay millones de personas en todo el mundo que están seguros que la Tierra es planea y que todo es un invento para engañarnos. Hasta ahí es algo que ya sabíamos. Pero, en ciertos foros de terraplanistas, se empezó a debatir que han inventado un país completo para engañar a las personas. Y ese país sería nada más y nada menos que Chile. Todo comenzó cuando un usuario compartió el siguiente mensaje. He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que no existe. Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI. Es decir, imágenes hechas a computador. Según lo que comentaba el usuario, al ver el documental se dio cuenta que las imágenes atrás parecían de cartón. Y que los chilenos se comportaban como actores porque siempre miraban a la cámara. Por si no fuera suficiente, hizo una pequeña investigación y toda la gente que supuestamente había estado en Chile no podía demostrarlo. Yo lo sé, esto parecería una simple broma, pero miles de personas lo secundaron y aseguraron que sí, que Chile no existía y que era una mentira. Obviamente millones se han reído de esto y han hecho diferentes burlas y memes, incluso entre ellos propios chilenos, quienes dicen cómo de la nada los han desaparecido. Hasta se ha vuelto a virar el meme, los Simpsons lo hicieron otra vez, Chile no existe. Y es que un día mientras Homero está viendo el mapa, aparece en varios países, pero no aparece Chile. Mucha gente que dice ser de Chile ha hecho la siguiente broma. Si Chile no existe y somos actores, quiero que me cambien el rol de pobre. Por favor, cambien al guionista. Otros chilenos se han reído, diciendo, efectivamente Chile no existe, es una comedia de bajo presupuesto. Ahora bien, todo esto podría ser simplemente burlas, porque la mayoría de personas sabemos que Chile sí existe. ¿El problema cuál es? Bueno, que actualmente en las redes sociales vivimos una época de desinformación, donde tal vez incluso este chico empezó haciendo todo como una broma y al final miles lo creyeron. Y es que te repito, hay millones de personas en el mundo que aseguran que la Tierra es plana o que el hombre nunca llegó a la luna. Además, actualmente estamos viviendo una nueva enfermedad, donde mucha gente no se quiere vacunar por el miedo de que algo malo le pueda pasar y simplemente está mal informada por teorías conspirativas. Eso sí que realmente, las teorías conspirativas, aunque para muchos son bromas, en la realidad, según expertos, son más preocupantes de lo que parece. Incluso hay gente que ha hecho cosas terribles, horribles, espeluznantes, que ni siquiera te puede llegar a imaginar, porque creen esas teorías conspirativas. Y es que los especialistas dicen algo. En este momento de tanta información, es cuando podemos estar completamente mal informados. Ahora que conoces esta información, dime, ¿tú qué piensas? Si eres de Chile, cuéntame qué piensas de que dicen que tu país no existe, y que incluso tú eres un actor contratado, además te pregunto, ¿tú qué opinas de la teoría conspirativa que asegura que la Tierra es plana? ¿Y qué hemos vivido en un engaño? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. ¡Quiero leerte! ¡Archivos Miedo! Pero ten cuidado, es muy perturbador. ¡Archivos Miedo! Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.